Chicos, vuestra nueva compañera. ¿Quién es el chico? Es Dios. Pero es un poquito raro, no habla con nadie. Hay cosas de mí que no puedes entender. Déjame intentarlo. Eres una niña y esto es delito. Vámonos. Este sitio es peligroso. ¿Qué es eso? Corre. Luna, el misterio de Calenda. El martes a las diez y media estreno.